Sí, estamos esperando la concurrencia de más de 500 personas y en breve estaremos iniciando, más que seguro que lograremos la meta y lograremos sobre todo ayudar a la escuela que se encuentra en este problema. ¿Cuál es esa escuela que está focalizada en las casas? Bueno, la escuela focalizada que cuenta con jornada extendida, por lo tanto con almuerzo escolar, también contaba con almuerzo escolar y en este momento no es así, ¿verdad? Es la escuela Cervantes, escuela básica número 50 Cervantes. ¿Todo lo recaudado va a ir dirigida a esa escuela para que se distribuya el almuerzo escolar, es así? Todo lo recaudado irá en beneficio de esta escuela. ¿Son alumnos de qué nivel es los que van a participar el día de hoy? De tercer ciclo y nivel medio, son alumnos aproximadamente de 11 años de edad hasta 18 años de edad. Claro, prácticamente los últimos niveles también son los que van a compartir. Exactamente, sí, y son los que más están manifestando también cierta problemática dentro de los niveles. En este caso, ¿de qué niveles, cuántos son las instituciones que van a estar presentes? Aproximadamente nueve instituciones son los invitados, por supuesto que los que quieran, nosotros invitamos a muchos más, ¿verdad? Pero nueve son los que son de nuestra área educativa. Claro, nace la preocupación para, en este caso, asistir a esta institución que quedó dada de bajar del almuerzo escolar también. Nace esta iniciativa, nace esta idea, debido a que dentro de estas escuelas, dentro de esta escuela, Cervantes, propiamente dicha, ¿verdad? Encontramos niños bastante vulnerables, que presentan escasos recursos, ¿verdad? Son niños inclusive indígenas, son niños que provienen de familias carentes, con muchas problemáticas dentro de sus hogares. Claro. ¿Hasta qué hora se estará desarrollando este encuentro a partir de hoy? Será a partir de las ocho de la mañana, de hecho ya iniciamos la boletería a partir de las ocho de la mañana hasta las diecisiete horas. Claro. ¿La gente puede acercarse para disfrutar entonces de este encuentro con los alumnos? Está todos invitados, toda la comunidad educativa, toda la comunidad de Villarrica, están cordialmente invitados para asistir al encuentro deportivo en beneficio de nuestra escuela. Gracias. 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 Gracias.